Hola, yo soy Jairo Fernández Quindós y hoy os vengo a hablar en este vídeo de cómo va a ser mi sorteo de 500 suscriptores. Bueno, llevo varios vídeos viendo algún comentario de, oye Jairo, ¿para cuándo va a ser el sorteo? ¿Cómo vas a hacer el sorteo? ¿Puedo participar? Bueno, en fin, creo que os debí un vídeo diciendo cómo va a ir el sorteo y cómo podéis participar en él. Vale, primeramente, ahora mismo, hoy tenía 487 suscriptores, solo nos faltan 13 para llegar a 500. Por lo tanto, cuando llegue a 500, desbloquearé el sorteo y lo activaré, ¿vale? ¿Cómo podréis participar? Pues subir un vídeo diciendo cómo. Lo más seguro es que utilice un app, app sorteos, para elegir entre los comentarios que me hagan en ese vídeo quién sería el ganador. El sorteo va a ser solo en ámbito nacional, es decir, en España. Supongo que también pondré un hashtag que sería sorteo500jairo y comprobaré que el comentario ganador esté suscrito tanto a mi canal de YouTube como a mi Twitter. ¿Y qué habrá en este sorteo? Pues en este sorteo, a lo largo de mis vídeos anteriores, he ido en cada vídeo diciendo qué tipo de regalo entrará en el sorteo. Pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar los 13 regalos definitivos que entrarán en el sorteo y que el ganador se llevará. Vamos allá. En el sorteo entrará una mascarilla FFP2, tres libretas de notas, para que podáis anotar todo lo que os da gana. Un juego sexy drinking party para jugar con los amigos y para que os hinchéis a beber chupitos. Un tarjetero de la Leop, el cuerpo me pide fiesta, súper útil. Un juego de cartas de bailar, ¿vale? Imitando gestos de baile. Unas luces LED decorativas para el interior. Un pulgar falso para hacer magia. Un bolígrafo multicolor. Un antifar de la Leop, para que cuando vayáis a dormir nadie os moleste. Un pinball gigante. Un atlet para decorar botellas. Una pluma de Slytherin de Harry Potter. Y por último, creo que el regalo más top de este sorteo es un anillo de luz selfie para tu móvil para que puedas grabar tu vídeo de YouTube. Y bueno, yo creo que con esto ya tendréis un poquitillo más claro que cuando llegue a los 500 suscriptores prepararé un sorteo de ámbito nacional en España y con esos 13 regalos. Aparte, creo que hay poco más que decir. Este es un vídeo muy cortito, solamente un vídeo de información. Esta semana tengo pensado subir un vídeo de recetas y posiblemente la semana que viene con San Valentín. Voy a ver si puedo tangar a Majo un poquitillo y hacemos un vídeo juntos, un tag de San Valentín, a ver qué opina ella, ¿vale? Y ya por último, y como siempre, en el final de mis vídeos sabéis que siempre recomiendo un canal, ¿vale? En este vídeo quiero recomendar un canal nuevo, que ha nacido hace poco. Va a ser un canal de tipo podcast y tiene muy buena pinta. El canal se llama Cámara, no me aguito, y es de mi amiga mexicana, Daphne. Por favor, id a él, darle amor, y si podéis suscribiros, que no os va a defraudar. Yo he escuchado, bueno, he podido ver el primer vídeo explicando quiénes son, cómo son, y son tres muchachas de una personalidad arrolladora que os va a encantar. Así que nada, os recomiendo ese canal y si vais a él, decís que vais de mi parte. Y nada, esta semana doble vídeo, el miércoles subió una receta, para que lo sepáis. Así que, adiós, os quiero mucho. Suscribiros, darle like, y recordar, cuando llegue a los 500, sorteazo, por favor, que quiero llegar a los 500 una maldita vez.